Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. Más sentimientos, son de ríos, para ti. Un dulce mi ilusión, bello encanto de mujer, tú eres mi luz, mi bendición, mi primavera, mi amanecer. ¿Cómo pude imaginar, pena la dicha de amar, esa forma de mirar, tu sonrisa angelical? Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. Que en todos mis amaneceres, estés siempre tú, mi amor. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. Dulce mi ilusión, bello encanto de mujer. Tú eres mi luz, mi bendición, lluvia y madera, mi amanecer. ¿Cómo pude imaginar, que en la dicha de amar, esa forma de mirar, tu sonrisa angelical? No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. Ay, mi vida, si tú faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. Ay, mi vida, si tú faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. Ay, mi vida, si tú faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. Mi amor, mi piel de ángel. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel. No sabes que al no verte, alimenta esta agonía, lo necesito de tus labios, mi piel de ángel.